Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, amén, que la paz de Dios sea sobre tu vida ahora y siempre, en estos momentos quiero dar las gracias a todos ustedes, amén, que en el día de ayer sacaron un tiempito para felicitarme en mi cumpleaños, amén, pues como ya saben, ya estoy viejita, ya tengo 40 años, llegué al umbral de mi vida con 40 años, amén, y le doy la gloria y la honra al Señor, porque gracias al Señor, estos 40 años han sido en los caminos del Señor, desde que nací, estoy en los caminos del Señor, y es precioso llegar a la vejez, amén, con los caminos del Señor, así que Dios me los bendiga, Dios les guarde, les amo, les quiero, amén, gracias por estar en mi página, así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y quería enviarte, amén, este minuto para agradecerte, amén, por siempre estar en mi página, leyendo palabras del Señor, escuchando palabras del Señor, así que Dios te bendiga desde Puerto Rico, tu amiga Maribel te saluda, y te da las gracias, Dios te bendiga, a su nombre, gloria.